Adiós de la Universidad de Comunicación, sean bienvenidos. En cumplimiento a la instrucción de nuestra gobernadora Claudia Palmovino, presentaremos a continuación el diagnóstico del tema más urgente para atender con la celebridad de infraestructura y desarrollo humano, el cual sin duda es el tema que va a ser en la entidad. A continuación, responderemos la situación que guardan las carreteras de alimentación y las acciones a emprender para resolver la preocupante problemática que presenta la misma que, como mencionó la gobernadora, no es un problema únicamente de infraestructura, sino también de seguridad para todos los que vienen en esta situación por ellos. Así como podemos observar, esta es nada más una muestra de la situación que guardan algunas de las carreteras. Para el municipio de la foto, yo creo que es más, la verdad es que es un poquito más complicado, porque está claro, bueno, que malo, ¿eh? Así es, es de una mejor de la situación que tenemos ahorita en las carreteras. En Sonora, contamos con alrededor de 5.050 kilómetros de carteras alimentadas, de las cuales casi el 70% del total, alrededor de 3.500 kilómetros, se encuentran en un mal estado. Alrededor de 3.500 son los que se encuentran en un mal estado. Respecto a los caminos vecinales, hemos iniciado, ya retomado, un acercamiento con los productores para trabajar en los armarios en ellos, en la reparación de aproximadamente 18.000 kilómetros que conforman esta red. La red alimentadora es la más grande del estado, conecta sierra, marco, las ciudades, y se encarga de sacar todas las actividades, todos los productos de nuestras actividades, tales como comercio, como la pesca, la herida, la acopuntura, la agricultura. De hecho, también en los centros de población que se usa, salió, si ustedes lo vieron por ahí, la alcaldesa de Batonora, en donde manifestó que prácticamente es imposible que tres comunidades tengan acceso a la localidad y ciudades por la problemática de la misma carretera. La inversión federal se incrementó notablemente al inicio de la administración anterior en materia de conservación de caminos y dejó de suministrarse recursos en 2011, 2012, 2013. Como se veía ahí en la lámina, vivimos esos tres años en que no hubo fundación federal, fue hasta 2014-2015. En tres años, pues la situación se complicó demasiado. Entonces, estos recursos que llegaron en 2014-2015, pues fueron insuficientes totalmente para rescatarlas. Sin duda fue una falta de gestión efectiva y además sucedió algo en esta administración que se va cumpliendo. Se le pasó mucho la inversión. Entiendo que el hecho de una buena beneficencia en la administración de la operación, pues prácticamente tenemos un año de pasada en la inversión. Tenemos este contrato de 2012 que apenas están en ejecución. Y hasta 2015, pues nada más se produjeron esos cargadores de 60 millones de pesos, los cuales pues nada más se produjo total, obviamente por parte de la inversión federal, pero por la parte estatal, que no es una pequeña parte de ella, es la que se ha invertido. En la administración, como diagnóstico, tenemos que en la conservación y rehabilitación de la red de carreteras, se debió haber invertido con elementos entre 5 y 5 y 5 millones de pesos anuales. Bueno, pues por ese motivo, pues encontramos la situación de la red de carreteras que aquí no está. Podemos decir que lo que no se conserva, se tiene que rehabilitar, y lo que no se rehabilita, se tiene que construir de nuevo. Entonces, amigos, pues esta es la situación que me guarda las carreteras, está muy crítica. Quiero invitar al ingeniero Hernando Martínez para que pase con nosotros, para atender cualquier asunto.